Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Kaby Correa, como siempre, saludándote a cada inicio de campaña para presentarte los imperdibles de Iriflame. Ya estamos en campaña 8, 8 del infinito de la abundancia. Y vas a ver que sí, porque hay premios para aventar para arriba, que si fuiste constante, que si quieres flete gratis, que si decides hacer compras, pues hay premios extras, que si quieres invitar, pues hay regaladera. Entonces, súper conviene activarte en esta campaña. Y aprovechar todas las ofertas, porque van del 11 de junio al 1 de julio. Y fíjate, no más con qué estrenamos. El recordatorio de que si fuiste constante a la campaña pasada, o sea, a las 7, si hiciste tus 100 puntos, vas a poder agarrar esta mochila a 100 pesos, haciendo tus 100 puntos en esta campaña. Sí te sugiero que la agarres, porque si te fijas la profundidad que tiene la mochila, ayuda un montón para esas veces que en los viajes ya no sabemos cómo regresarnos, porque ya no nos cabe de regreso lo de la maleta. O si tienes hijos y cargan muchos libros, pues bueno, esta les va a ayudar bastante. Además, pues fíjate, tiene un diseño bastante lindo. Así que bueno, esa es una alternativa que te sugiero que agarres. La otra es que siempre revises el tema este de los fletes gratis. ¿Cómo le puedes hacer para agarrar flete gratis? Haz tu pedido enviándolo enlace. Y si te gusta el set que viene, que en este caso ahorita es el de los pies, este en particular se siente súper rico. Y más ahorita, en temporada de calor, ponerte el spray que esté así como que todo fresquecito, delicioso, se siente bien rico. Este es una cosa para ponerte en gel en las piernas. Y fíjate que, te voy a ser sincera, la probé, pero pues no sentí así como nada. Pero la gente que me ha dicho que tiene ese problema de piernas cansadas y de varices, o sea, siente así como que relax total. Entonces bueno, si es tu caso, esta te va a servir. Y las dos cosas te van a salir en $160 pesos. Si tú pides esto, el flete ya no te va a costar. Entonces sí conviene, ¿ok? Eso es, siempre y cuando te digo pidas enlace. Así que si a ti te conviene ir a enlace, adelante. ¿Qué otra cosa está padre? Que aproveches las ofertas de fidelidad. Estas no te ponen mínimo de puntos como estas. Pero bueno, si ya me has hecho caso en aprovechar tu membresía al 100%, es decir, que realmente cambies todo lo de tu casa a productos de Oriflame, que sí te conviene porque no te intoxican, pues bueno, sin problema vas a hacer los 100 puntos. Pero vamos a decir que no los hiciste, no importa. Siempre hay premios. Y esta campaña si haces pedido y la otra también a $49.90, o sea, $50 pesos, vas a poder agarrar estos parches. Que como ves, me súper urgen. Ay, no, che, fue cierre, ya sabes, la desvelada, bla, bla, bla. Estos los puedes meter al refri, te los pones y es una rígura. Así que bueno, $50 pesos para los socios que hagan pedido en esta campaña y en la que sigue. Y viene barato el Aqua Glow, que es una cosa que sacó Oriflame de la línea nutricional, pero también de cuidado facial, porque cuando tú estás bien hidratado, vas a ayudarte a que no te arrugues tanto. Entonces, si tú estás en esas, esta es una alternativa que te sugiero tener. Son 15 sobrecitos regularmente. Está algo carito este producto, pero ahorita nos va a salir a $315 pesos. Así que sí, tenlo. Dicen que está bueno. Yo no lo he probado, pero sí me lo han recomendado. Y pienso que va a estar interesante pedirlo para cuando, no sé, anda uno crudito o anda uno desveladón o necesitando un aporte adicional al tema de la hidratación. Pues esta es una muy, muy buena alternativa. ¿Qué otra cosa está buena? Bueno, viene este catálogo tecnológico a morir y nos dan la opción de que estrenemos reloj inteligente. Vas a decir, Gaby, ya tengo uno, pues estrena o regálalo o lo que sea, porque sí está bien bueno. Ya no nada más es de que te mide, este, que si la frecuencia cardíaca, que si no sé qué. Ya puedes conectarlo con muchas más cosas. Este es un reloj de última generación que te va a ayudar a contestar las llamadas, a colgarlas, a hacer llamadas en sí, a sincronizar con tu agenda de celular. Lo vas a poder sincronizar con el asistente de voz. Pues que, Gaby, no tengo asistente de voz, espérate, espérate, ahorita te voy a enseñar cómo sí lo vas a poder estrenar. Este, te va a medir la típica, este, frecuencia cardíaca, la presión arterial. Si eres hipertenso, pues tienes que tener ese monitoreo y eso te va a dar estadísticas. Entonces, por favor, pídetelo o más bien gánatelo. Este, te va a calcular la distancia para la gente que corre o camina, le va a ayudar un montón. Y tiene actividades con sensor de movimiento que tú puedes elegir para que tú veas qué tanto desgaste calórico hiciste en tu momento de entrenamiento. Entonces, está bastante completo. Trece idiomas, lo configuras de manera manual. Puedes estar moviendo ahí la música. Es compatible con Android, con Apple. O sea, y te lo están regalando por una persona que tú invites con 75 puntos. Tú 100 puntos, esta persona 75 puntos y ya, te ganaste el reloj. Tienes hasta el primero de julio para hacer esto. Ahora, ¿qué dijiste de lo del asistente de voz? Ven nomás, nos van a regalar una Alexa. Tres invitados de 75 puntos y vamos a estar estrenando Alexa. Vas a decir, ay, ¿eso qué? Ay, está bien chida. O sea, neta la tienes que tener. Si no la tienes, tienes que tener una Alexa. O sea, se conecta a tu celular o a otro dispositivo. Este, se hace por medio de una app. Y te sirve para un chorro de cosas. Le puedes preguntar lo que se te ocurra. Este, que te agende cosas. Que te recuerde cosas. Que ponga música. Que le baje, que le suba. Que la quite, que le cambie. Este, que a qué temperatura vamos a estar. Que cuál es la última noticia. Que márcame el tiempo. A ver cuánto me tardo en tal. O sea, puedes hacerte cosas con el tema este. Que créeme que me lo vas a agradecer. Ya te la sabes. La Penny, te saludo. Así que bueno. Pídete, este, no pídete. Gánate. Gánate la Alexa. Y el reloj. ¿Cómo? Invitando a tres personas. Todas tus 100 puntos. Esas tres personas tienen que ser directas tuyas. Hacer 100 puntos antes del primero de julio. Julio. Y entonces vas a estrenar Alexa también. Espero que, ya te hagas caso. Y que me cuentes si sí lograste recibir a Alexa. Vas a decir, ay, Gaby, ya tengo una. Pues tengo otra. O sea, la neta, sí se necesitan en varios cuartos. Yo ya decidí que lo voy a poner en la sala. Así que, perfecto. Este, porque aquí en mi cuarto tengo una. Entonces, ya. ¿Ok? Bueno. Esta campaña. Estamos estrenando fragancia. Que no sabes cómo me enamoré. Si en la campaña pasada hiciste pedido seguramente como a mí, ya te llegó la muestrita. Estoy fascinada lo que le sigue. Y ya extrañaba sentirme así con un perfume de la compañía. Eh, el precio regular es de 700 pesos, pero como socios nos va a costar 300 en esta campaña. Entonces, bueno. Eh, si decides pedirla, este, y si la quieres oler, aquí, ya sabes, la está así y hueles. Si te gusta, pídete dos. ¿Por qué? Porque nos van a dar la posibilidad de agarrar a 200 pesos esta cartera. Que no sé si la logres ver aquí en la impresión, pero tiene como un, una cosa aquí de texturita. Este, en la tela. La tela es como tipo gamosita. Tiene este llaberito así todo lindo. O sea, se ve súper nice la cartera. Este, y está interesante ahí los compartimentitos que tiene para poder organizarte. En eso me fijo mucho yo. Eh, y sí. Pasó la prueba. ¿Ok? Así que, bueno, la cartera a 200 pesos. Cada perfume a 300 pesos. Y si te pides dos, vas a poder tener la cartera. ¿Qué otra cosa está padre? Estamos estrenando labiales. Hay varios tonos a elegir. Es de la línea Uncolor, que es de las más económicas, o es la más económica que tenemos en la compañía. Pero no por eso está chafa. Pintan bastante bien. Tienen muy buen, este, muy buena cobertura. Muy buena duración. Eh, te van a hacer suavecitos los labios. Eh, te los van a hidratar porque tienen vitaminas. Eh, y tiene aceites de semilla de fresa, así que ha de oler súper rico. El acabado es mate, este, pero es cremoso y es suave y es ligero y no te va a resecar los labios. Y la cobertura está bastante buena. La pigmentación, como ves, está muy buena. Así que, bueno, lo único que necesitas hacer es elegir el tono que quieres y va a estar a 70 pesos. Como me has visto, es probable que pida yo un rosita y un rojito, que ya sabes que me encanta. Bueno, 70 pesos. Otra cosa que sí te sugiero que pidas, y más porque ya viene verano y todo, y bueno, yo sé que no es lo único para combatir el tema de la celulitis. Este, que también tiene que ver, este, cómo te alimentas, el ejercicio y todo, todo lo que yo enseño en la comunidad saludable. Pero bueno, esta sí es una herramienta muy buena, que sí te pido que te pidas. Está a 161 pesos como socio y te lo juro que sirve. Haz de cuenta que viene aquí como unas balincitos que te pones aquí. Yo lo uso en las piernas y las personas que me han visto en traje de baño no me van a dejar mentir. Sí sirve. Así que pídetela porque es muy buen momento de aprovechar el precio. Bueno, estamos estrenando limpiadora. Limpiadora facial. Tú te tienes que lavar la cara en la mañana y en la noche. Siempre. Y esta en particular es la que hacía falta en la línea de las manchas. Este, va a aclarar e iluminar tu rostro. Tiene una textura cremosa, pero a la vez hace espuma. Entonces, bueno, yo sí la voy a pedir para probarla. Está en 105 pesos como socio. No nada más te va a limpiar y te va a purificar la piel, sino además te la va a nutrir, te la va a calmar y te la va a suavizar. Entonces, sí, súper conviene probarla. Este, y, pues ahí me contarás en los mensajes qué te pareció a ti. Y si quieres combatir las manchas oscuras con la línea óptima, que tiene muy buenos precios y tiene unos resultados muy eficientes, pídete la even out. Consta de crema de día, crema de noche, crema de ojos y suero. Pídete todo. Ahorita pudieras pedirlo por separado, por ejemplo, la crema de día y la de noche está en 140 pesos, la de ojos en 119. Pero te conviene pedir el set que te permite ahorrarte otros 15 pesitos más y te sale a 385 pesos. Así que, bueno, este, esta es una alternativa si quieres tratar el tema de las manchas. Si quieres protegerte contra la contaminación, está esta opción que también trae su set. Y el set trae, para que te laves, trae la crema de día y la crema de noche. La crema de día trae factor de protección solar incluido, así que está buena. Este, y está a 415 pesos la, el set. Este, que, ese te sugiero que sí lo completes con estos dos, que es el suero, que viene bastante liquidito, está muy rico, tiene ácido hialurónico, te ayuda para las arrugas. Y esta bruma, que está bastante rica también, que te la puedes poner en el momento que quieras refrescarte en el día. Y la verdad es que te deja la cara muy bonita, muy luminosa, muy hidratada, está rica. ¿Ok? Y la otra es que si quieres restaurar y rejuvenecer tu rostro, esta línea es eficiente, está buena. Este, el kit también trae buen precio ahorita, 350 pesos por las tres cositas. Y crema de día, crema de noche y suero es lo que necesitas. No se te olvide lavarte la cara y también desmaquillártela. Y justamente, si necesitas el tema del desmaquillante, bueno, puedes aprovechar esta oferta. Está bastante interesante porque tú decides cómo armas tu set. O sea, a veces ya es de que te dice set y incluye tal, tal, tal. Ah, bueno, aquí tú eliges, porque fíjate, te van a dar grupos y tú dices, ah, de este, de este grupo quiero tal, ¿no? Este, es que está difícil elegir, pero bueno, yo creo que yo elegiría el gel este que también está muy bueno para, este, darle firmeza a la piel. Está bastante bien, recomendadísimo, probadísimo, te lo aseguro. En el, de esta opción dos, pues el desmaquillante, si es que no tienes, aunque bueno, este corrector también me encantó, está muy bueno. Y de la opción tres, tú eliges, este, estas tres fragancias, ¿ok? Entonces, tu arma, tu kit, como a ti te guste y todo te va a costar 210 pesos, ¿ok? Eh, ¿qué más viene en esta campaña? Barato, este, el, la cajita del suplemento alimenticio enfocado en el cabello y en las uñas. ¿Por qué existe este, Gaby? Pues porque cuando tu cabello, este, está maltratado, sin vida, crespo y así, tus uñas quebradizas, no te crecen, están así todas delgaditas y todo, es una señal inequívoca de que te hacen falta nutrientes. Y como la compañía hace tantos estudios en relación a la piel y al cuerpo, este, pues decidió sacar esta, que es una cajita con 42 tabletas, te tomas dos diarias y la recomendación es que te tomes durante tres meses tus dos tabletas. Y de ahí las suspendes y a los tres meses, digamos, o a los dos meses las vuelves a retomar, si todavía te hace falta una ayudadita. Eh, y trae unos aminoácidos muy importantes, este, que más allá de ayudarte al tema de las uñas y del cabello, purifican tu hígado de una manera muy profunda. Entonces, sí te la sugiero, eh, ahorita viene barata y para cubrir los tres meses casi casi, este, con cuatro, eh, cajitas que te pidas está bien y ahorita está. En 280 pesos, entonces es muy buen momento de ordenarlas, ¿ok? ¿Qué otra cosa se me hizo bastante buena? Esta, es una mascarilla que viene para hiperhidratar, este, trae frambuesa y ácido hialurónico, eso quiere decir que te va a ayudar con el tema de las arruguitas. Se deja actuar tres minutos, la pudieras enfriar en el refri si tú quieres y va a estar bastante rica al momento de aplicarla. Y nos va a costar ahorita 105 pesos, porque es crucial que tú, este, te enfoques en la hidratación de tu piel, porque ya está el calor a todo lo que da. Y mientras más deshidratados estemos, más arrugas vamos a tener. Y por último está esto, que están sacando un nuevo bloqueador solar, que trae factor de protección del 50, o sea, sumamente alto, está hecho de minerales y de arándanos, eso quiere decir que trae antioxidantes también, y te va a proteger de los rayos UVA y UVB. Los, este, protectores de Oriflame son súper buenos, no, no son de los que tienen toxicidad y te quitan cuando están, este, zonas protegidas de arrecifes y así, entonces, bueno, con todo el, la confianza del mundo los puedes llevar y los puedes aprovechar. Y ahorita este está en 140 pesos, entonces, si te fijas, es un precio súper económico, con una calidad muy alta, con una protección muy, muy alta, este, y con una textura bastante ligera, absorbente, no pegostiosa, este, y que además te va a cuidar contra la contaminación, porque como es la, esta línea óptima, pues eso tiene una, eh, cosa que se llama Safeguard, o no sé qué tiene, pero bueno, la tiene para ayudarte a que, este, se libere tu piel del tema de la contaminación y además te súper hidrata la piel. Bueno, ya me contarás, si te pediste todo, ya me contarás en comentarios, eh, qué te pareció, esto es imperdible, si te ganaste la Lexa, si sigues calificando en Panamá, como yo, este, ay, no te dije que las, tender que eres tan en especial, pero bueno, esta tienes que tenerla una en el baño, una en tu cosmétiquera, otra en el carro, otra en la bolsa, otra en el carro del marido, o sea, neta, tienes que tenerla porque nunca sabes, este, cuándo la vas a necesitar para reconstruirte la piel. Si te cortas, si te quemas, si te pica algo, este, no, si te raspas, o sea, esto es lo que tienes que usar. Bueno, te mando besos, abrazos y apapachos, nos vemos en redes sociales, ya te la sabes, te mando abrazos, bye bye.